Esta semana vamos, vamos de encuestas y vamos al Santo Domingo Oeste, pero con Gilberto Valdés y vamos al Congreso. Se puede confiar en las encuestas, tú me preguntarás, bueno, pero tú vas a ser diputado. Vamos con Fabio Ureño Ortiz en una producción de Ángel Bueyo Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión, siempre lo mejor.